El gobierno de Colombia desarrolla una gigantesca operación por lanchas, botes, planchones, mulas, camiones, autobuses y hasta largas caminatas para garantizar la concentración de 6.300 guerrilleros de las FARC-EP para la entrega de sus armas y decir adiós a la guerra. El alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, informó en conferencia de prensa que los rebeldes se movilizan hacia las zonas veredales y los puntos transitorios de normalización a lo largo de 36 rutas en 14 departamentos del país. Esto no es fácil, pero está saliendo realmente muy bien. Yo quiero realmente agradecerle a las Naciones Unidas, al Mecanismo de Verificación, a los hombres de nuestras fuerzas militares, a las FARC que están cumpliendo con lo que hemos acordado. Para esta operación logística ha sido necesario disponer de 450 camionetas 4x4, 200 camperos, 120 camiones, 30 volquetas, 100 buses, 60 chivas, 80 lanchas, 35 mulas de carga, 10 tractores y más de 15.000 raciones de alimentos durante los días de traslado. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.